A su vez en la primera pantalla nos aparecen, por ejemplo, si tenemos instalado un piloto automático o, por ejemplo, no sé, otros sistemas, los sistemas que tenemos activados. Si solamente tenés un banderillero mapeador satelital DUX-8, esto no te va a aparecer o te va a aparecer desactivado. En caso de que quieras elegir otra maquinaria o dar de alta una maquinaria nueva, vamos a ir acá, por ejemplo, a seleccionar vehículo y por defecto vas a ver que tenés distintas maquinarias ya cargadas. Bueno, en nuestro caso ya tenemos varias pulverizadoras autopropulsadas o en caso de que no tengas una maquinaria de tu deseo ya cargada en este listado, podemos dar de alta a un nuevo vehículo, donde podemos elegir entre un tractor, una pulverizadora autopropulsada, de botalón trasero o de botalón delantero o una cosechadora. Por ahora vamos a darle cancelar.